y más aprovechando este momento de pandemia. Ahora tiene que ver con estafas a los comerciantes en esta temporada de verano. Para conocer un poco más de qué se tratan estas estafas, hacemos contacto con el comisario general Juan Rodríguez, actual director de la Dirección General de Lucha contra el Crimen organizado de Interpol desde marzo del 2020. Bienvenido, es un gusto que estés aquí con nosotros. Placer enorme, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito de esta nueva modalidad de estafas y también cuántas denuncias se han recibido. Bien, en principio durante este año 2021, la modalidad de estafa que está vinculada con la situación del COVID y por ahí que los delincuentes toman como insumo para generar sus historias o sus cuentos, situaciones dadas de hecho por la situación sanitaria a la redundancia, no tenemos muchas. Hasta el momento la información que nos llegó a nosotros son siete denuncias que se distribuyen en departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones. Básicamente lo trabaja la jefatura propiamente dicha y en caso de requerir apoyo, esta dirección general con los insumos y los recursos humanos especializados apoya la investigación de la jefatura propiamente dicha. ¿Y cuál es la modalidad que emplean? Bien, en definitiva lo que cambia un poco en la historia o en el cuento del estafador es el insumo. En este caso el blanco preferido o el objetivo son los comerciantes y por ahí el medio que utilizan es el medio telefónico, o telefonía fija o celular o redes sociales para comunicarse con las potenciales víctimas aprovechan la situación que le genera a la víctima el miedo a ser multado o el miedo a ser clausurado en el caso de los locales por incumplimiento de las medidas sanitarias y por ahí es que el cuento puede resultar un poco creíble para la población objetivo del delincuente básicamente porque puede estar pensando la víctima de que está incumpliendo o no tiene certeza de que en algún momento podría haber incumplido con la normativa sanitaria y puede generar la posibilidad de que pague o gire dinero para evitar una multa o una clausura. Claro, recién decías siete denuncias, pero imagino que esta nueva modalidad deben hacer un montón de llamadas, ¿no? Quizá hay gente que lo descubre y que después no hace la denuncia imagino que deben ser algunas más. Claro, en la teoría nuestra indudablemente que el universo de denuncias que pueden llegar a conocimiento de la policía puede ser mayor, indudablemente, porque algunas personas no denuncian por vergüenza en el caso que haya resultado la estafa exitosa, en algunos casos como fue tentativa la persona no se toma los recaudos para ir a denunciar a la policía y por ahí se pierde un dato estadístico fundamental para el análisis criminal. Entonces puede ser que resulte esa información, como dicen ustedes, que haya más casos o más tentativas y no sean denunciadas ante la autoridad policial. ¿Hay datos de comerciantes que ya hayan pagado, que hayan abonado dinero? Particularmente esta dirección no ha tomado conocimiento de esa situación oficialmente. ¿Cuál es la recomendación cuando llega una llamada de este tipo? Perfecto. Creo que es fundamental la prevención como primera regla y en ese sentido, para evitar que sean estafadas las personas, prevenir significa tomarse el tiempo y pensar cuando le proponen algo o cuando le exigen algo de tipo extorsivo para que paguen algo a consecuencia de no publicar algo o de no difundir una imagen en un video o cuando se dan en otros aspectos con compras vía internet que se den los precios muy bajos de lo que realmente debe ser. Entonces yo creo que lo fundamental en este caso es tomarse el tiempo, pensar y consultar con las autoridades o con algún familiar y presentar esa situación en otro contexto y no tomar decisiones solos. ¿Se cree que esta banda integra la misma banda que han estafado con otros cuentos del tío o son bandas diferentes que se han dado? Ah, perfecto. No podemos generar una conclusión respecto a ese tema. Si es una banda, un grupo, por lo general son diferentes tipos de grupos, no hay una organización internacional que esté vinculada a situaciones que se dan en Uruguay, no hay situaciones de contexto de crimen organizado a nivel nacional que digan que estamos hablando de una sola organización. Pensamos que son grupos aislados, generalmente actúan en equipo, con roles definidos, hay gente que solo son los piones y levantan el dinero, hay otros que generalmente tienen el pienso y generan el cuento, la historia creíble para poder estafar a las personas. ¿Siempre se ha dado la estafa telefónica o en algún momento se presentaron personalmente en algún local? Bueno, a nosotros nos ha llegado básicamente estafas estafas a través de redes sociales o a través de, en términos generales, no de la estafa por las aglomeraciones, ¿no? O a través de llamados telefónicos o redes sociales. Los que se han dado estafas a nivel más presenciales con la clonación de tarjetas, que es otro tema. Bien, ¿y cómo se puede hacer o qué trata uno de evitar para que no pase esto? Del tema del uso de las tarjetas. Yo creo que es fundamental. Perfecto. Las entidades, las instituciones financieras ya generan de por sí alertas a los usuarios. Nosotros la reafirmamos desde el punto de vista de lo que es la modalidad de skimming, que es justamente clonar la tarjeta, obtener información, y eso lo obtienen con diferentes dispositivos instalados en los cajeros, básicamente. Y por ahí hay que tomar las precauciones que marcan las instituciones financieras también de revisar, de tapar la clave cuando se vaya a ingresar al cajero, de ver si no hay algún objeto que pueda estar simulando o ser parte de la estructura del cajero. Toda aquella anomalía que pueda detectar el usuario debería informarle inmediatamente a las autoridades. Bien, cuando hablamos de informar, ¿es al 9-11 o hay alguna otra vía de contacto? Yo creo que perfectamente el 9-11 es la primera línea de contacto en materia de seguridad pública, indudablemente a la institución financiera también es interesante que se ha informado. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, comisario general Juan Rodríguez, por este contacto. Abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Qué increíble, cómo le buscan la vuelta, Raíl. Gracias.